Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila, cuando todo a tu lado es cabeza perdida. Si en ti mismo tienes una fe que te niegan y nunca desprecias las dudas que ellos tengan. Si sabes esperar y a tu afán poner brida. Si engañado no engañas, o blanco de mentiras esgrimir la verdad. O siendo odiado, al odio no le das cabida. Y ni ensalzas tu juicio, ni ostentas tu bondad. Si sueñas, pero el sueño no se vuelve tu rey. Si piensas, y el pensar no mengua tus ardores. Si el triunfo y el desastre no te imponen su ley, y los tratan lo mismo que a dos impostores. Si puedes soportar que tu frase sincera sea trampa de necios en boca de malvados. O mirar echatriz a tu adora quimera, y tornar a forjarla con útiles mellados. Si arriesgas al momento y lleno de alegría, las ganancias de siempre a la suerte de un día, y pierdes, y te lanzas de nuevo a la pelea, sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era. Si puedes mantener en la ruda pelea, alerta el pensamiento y el músculo tirante, para emplearlo cuando en ti todo flaquea, menos la voluntad que te dice adelante. Si entre la turba das a la virtud abrigo, si no pueden herirte, ni amigo, ni enemigo. Si marchando con reyes, del orgullo has triunfado. Si eres bueno con todos, pero no demasiado. Y si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos que te lleven al cielo, toda esta tierra será de tu dominio. Y mucho más aún. Serás humano, hijo mío. Serás humano, hijo mío.